Es mi primer semestre, es el resultado de mi primer semestre y la verdad es que siento que he aprendido mucho. No valía la pena que se quedara encerrado, entonces a partir del semestre pasado empezamos a sacarlo y empezamos a sacar los centros comerciales que tienen mucha afluencia. Entonces eso ha hecho que ellos también se motiven a seguir trabajando, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo para dar lo mejor de lo que es este proceso de formación de la Escuela Distrital de Arte. El 12 de junio a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa tenemos la muestra de nuestro primer festival de video experimental. Los estamos invitando como Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo a que participen, a que se vinculen a estos procesos de aprendizaje y conozcan y vean el producto y el trabajo de nuestros estudiantes de la Escuela Distrital de Arte. Gracias. Gracias. Gracias.